... ...pues eh... ...mucha felicidad... ...hemos traído la lotería a este pueblo... ...está todo el mundo muy contento... ...y nosotros más... ...y hace unos añitos ya... ...que lo que es los comercios de este lado de... ...bueno de la zona del hospital... ...pues decidimos hacer como un pequeño café... ...para que los adultos acercaran a los niños... ...para que vieran los papá noeles... ...y de paso pues teníamos entretenidos a los papás... ...un cafecito... ...una pasta... ...y vamos a repartir caramelos para todos los niños de Alcañiz... ...y a todos los... ...ayudantes de papá noel que hay un montón... ...y cada año hay más... ...y nada, que más quieres que te diga... ...pues repetimos fiesta... ...otros años hemos hecho lo del millón... ...pero este año son papeletas con premios... ...de 5, 10, 20, 30 euros... ...para que te los gastes en los comercios adheridos a la campaña... ...entonces Santa Claus está en Laponia todavía... ...y esta noche con sus renos va a venir a toda pastilla... ...nosotros le hacemos de avanzadilla con las Harleys... ...y esta noche repartiremos todos los regalos... ...ahora estamos haciendo pues la toma de contacto... ...pues también ha habido música... ...luego el árbol de los deseos... ...que aquí detrás tenemos uno... ...en los que los niños de los colegios... ...se acercan al árbol más próximo a su colegio... ...y árboles de los deseos. Hay que seguir la fiesta, hay que seguir con la ilusión... ...hay que seguir con el cachondeo... ...y hay que tener ganas de... ...hay que tener humor... ...la gracia de todo esto es para salir con la moto... ...este año nos ponemos casco... ...que se sepa bien... ...para que no nos multen los municipales... ...que nos ponemos el casco para que vaya todo... ...vayamos dentro de la ley y no haya ningún problema... ...y sea todo correcto. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!